¡Uuuh! ¡Ey! Yo me siento más fuerte que un león Los dientes me brillan con la luz del sol Esto me sucede cuando veo venir La nena que me hace rugir como un tigre ¡Uuuh! Como un tigre ¡Uuuh! Y al verla venir me siento morir Y grito ¡Wow! ¡Wow! Cuando no la veo me siento infeliz Me paso las noches sin poder dormir Nena cada vez que vienes tú hacia mí Tu corazón se parece a saber la que un león Yo me siento más fuerte que un león Los dientes me brillan con la luz del sol Esto me sucede cuando veo venir La nena que me hace rugir como un tigre ¡Uuuh! Como un tigre ¡Uuuh! Y al verla venir me siento morir Y grito ¡Wow! ¡Wow! Cuando no la veo me siento infeliz Me paso las noches sin poder dormir Nena cada vez que vienes tú hacia mí Mi corazón se parece a saber la que un león Cuando veo una nena yo me siento mal Me brillan los ojos y empiezo a sudar Y cuando me acerco y me hablo sonreí Comienzo a ver que no puedo ser más que un tigre ¡Uuuh! Más que un tigre ¡Uuuh! Y al verla venir me siento morir Y grito ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!